hola chicos cómo están el día de hoy acá en chavala chicos vamos a hacer un nuevo episodio de farcroy no mentira nada que es farcroy yes cause 3 chicos así que nada vamos a darle al temita este en el episodio anterior que ya fue hace un tiempo atrás que no filmo la verdad he estado con mucho trabajo y no me ha dado el tiempo la verdad para poder filmar entonces tendría que ir hasta allá o la otra sería terminar de agarrarme eso que era como lo que quería hacer que no era mucho así que voy a colocar una marca ahí y acuérdense que aún no me acuerdo así me acuerdo un poco de los botones unos militares chungos, blindados y muy hábiles sí, justo a esos me refiero han estado capturando un montón de rebeldes de Medici y de otros rincones del mundo pensé que querría saberlo e ir a salvarlos o lo que te parezca el caso es que no sé dónde los tienen encerrados voy a esperar, voy a subir creo en serio sinceramente estuve en la misión anterior matando bastante rato acá y ahora como tengo este como especie de helicóptero propio porque es una especie de nave voladora los propulsores que tengo me ayudan a poder llegar a lugares altos que antiguamente no podía llegar porque no tenía estos propulsores así que voy a intentar llegar lo más rápido posible arriba me quedan muy pocas cosas como les dije era algo como que súper poquito eran condensadores de barbarium eran dos y drones extractores tres poco no es mucho entonces tengo que ver dónde están la verdad no me acuerdo dónde están o no los vi no me acuerdo la verdad que en la misión anterior probablemente me di muchas vueltas buscando a estos estas cositas pero a veces te los muestran te lo muestran aún no entro en el área o sea ahí están si se dan cuenta me lo está mostrando yo no sé lo que hay que definir es si es que está por debajo de la nave no puedo creerlo espero aparecer en la nave porque realmente subir es una paja mental o sea que un misil te haga eso es como es como ultra bullying la verdad porque los misiles generalmente no te hacen tanto daño si te hacen daño no puedo decir que no pero no tanto no entonces acá hay un par de cosas que necesito tomar y allá están acá arriba bajo la nave bajo la nave vive la mosca ya bueno entonces como están bajo la nave obviamente no voy a tener la posibilidad de meter una especie de rayito que es la arma feroz porque obviamente está bajo la nave esta arma no llega ahí me guste o no no llega se queda arriba fíjense que se queda arriba así que voy a tener que más o menos buscar algo que genere algo que destruya esto de acá pero ¿sabes qué? creo que creo que voy a creo que voy a me voy a esconder un poco porque ese tipo me está haciendo la vida imposible me voy a esconder ok ok voy a tirarle otra granada y algo así ¿no? vamos a tirar otra granada ok eso fue eso fue bueno sigue viva sigue viva ojo ya no tengo granada así que bueno voy a tener que como ya saben poner estas cosillas por acá y alejarme un poco porque voy a generar una buena explosión fíjense que esa máquina sigue hinchando las pelotas entonces nuevamente vamos a colocar más bombas de estas por acá voy a tirarme voy a tirarme voy a ok no quiero morir así que quiero escaparme morir si morir pero no importa bueno destruí eso que era lo importante ahora lo importante es que no me llena abajo la verdad entonces me queda solamente un drone que la verdad aquí no es mucho es poco y ahí se debería de abrir esta nueva misión que tengo como objetivo obviamente fíjense que está ahí arriba y tenemos fíjense ya esa mierda que fue la que me mató entonces voy a colocar las granadas inmediatamente entonces si ahora si le hice daño le coloqué 3 así que eso estuvo bueno bueno igual acá vamos a hacer exactamente lo mismo son minas de proximidad o sea no sé si de proximidad pero son minas útiles 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 entonces he podido rascar la superficie como dice ahí de la nave que entonces la tiba prácticamente piensa que no hemos hecho absolutamente nada entonces ya tenemos esta misión que ahí se resume resumen de la misión Rico ha deshabilitado las defensas y la protección de fuego de la ADN, destruir su ARCN Entonces voy a irme a esa misión y claramente esa misión es arriba Así que voy a tirarme hacia arriba, osea voy a subir Tirarme hacia arriba no es la palabra así que Grave error chicos Wow, ok, no importa Entonces voy a tener cuidado la verdad porque No queremos morir la verdad haciendo esta misión Así que nada, vamos a comenzar La aeronave no se ha estrellado ¿Y ahora qué? Mira, el tío Sheldon está investigado a estos IDEN Y las cosas son peores Pero tengo una idea, el trato es este Voy a... Sheldon, ¿puedes oírme? Se acabó El momento de dialogar ha pasado Rico Has atacado mi aeronave y puesto en peligro la vida de mis empleados Tú lo has querido Ahora, es personal Acaba con la extracción y las muertes O lo haré yo Esta conversación ya no tiene ningún sentido Adiós Mierda Hay que hablar con Sheldon Algo interrumpe la señal Entonces son esas antenas las que interrumpen la señal Esta clarísimo Ehm Entonces Ehm Esas son misiones secundarias que no me Te aseguro que has matado a nuestras fuerzas de seguridad Volado nuestras instalaciones de extracción Y dañado nuestra aeronave Wow Entonces Ahora si necesito Un poco Esas tu forma de resolver los problemas Volar cosas Te lo siento Rico No te conviene pisotearte Yo no pisoteo Yo lanzo misiles Entonces Necesito Obviamente Ok Necesito Obviamente Controlar Ese hijo de perra Me lanzo Que no Me llamo Me llamo Aún Tengo que Destruir esa mierda y me faltan unos cuantos por el wow me llego nada que pueda hacer así quedalo bien intentaré no morir en serio la verdad es un poquito pesado el hecho de que te sigan estos hijos de su madre ok era sinceramente yo no sé por qué no esquivo esas huevadas de mierda porque no es tan difícil dejar de esquivarlas la verdad debería esquivarlas y no las esquivo porque soy un estúpido bueno ya te queda solamente una torre así que ya lo permitiste hija mía ya está frita pescadita le queda solamente un inhibidor así que digamos entonces le queda solamente un inhibidor que no es nada y voy a tirar un poquito para allá ehm entonces tengo que encontrar una entrada una entrada ok entonces ese es el mando ok bueno voy a tener que sacar la pistola un poquito más pesada voy a colocar esto acá que no es nada no es nada Interesante Entonces No, no me da miedo la oscuridad Ok Ok Que onda Wow Esos si son rápidos eh Generalmente nunca un soldado es tan rápido eh me impresiona de hecho la rapidez del soldado Es como Generalmente son como ese No es que sean Muy difíciles la verdad Estoy dentro La escotilla está atascada Es una especie de jardín siniestro He encontrado un plano de la aeronave Es una historia muy larga amigo Voy a mirar donde estás Vamos a ver que anda Tengo que ir No, no veo Vamos a ver Ahora si quiero ver Uy turu turu Eh que, ok Cuando estés ahí dentro Busca la puerta del centro de control Allí estarán los jefes de pista de este circo El jefe o comandante Eh, he encontrado unos códigos de acceso que deberían abrir la escotilla Que oportuno Sheldon Vamos a ver Tienes que hablar cuando tenga un rato Jo Ese fue Un poquito Hijo de su madre Entonces tengo armeros por todos lados Eso es eh Bueno Parece un almacén de drones Tengo la sensación de que me vigilan Parece que es ahí Tengo mucho cuidado Entonces veamos Hackeo, hackeo, hackeo Hackeo Aquí Ahora en Chile está haciendo Mucho frío Y estoy un poco resfriado No lo entiendo Me lorió alguien de la corporación En Chile Aunque eso fue hace mucho tiempo Bienvenida mi guarida Le digo la araña a la mosca La araña a la mosca La araña a la mosca Que... Yo soy la araña Tú eres la mosca Hola Rico, era una trampa Eh, ¿en serio? Era una trampa Mira tú, ah Era una trampa Mira tú, ah Es como el ataque De los extractores de Bavario Segunda parte Tengo que salvar a la gente de Medici Ok, me voy a colocar por acá Porque no llega No llegan a... No llegan a... A herirme Esa... Esa máquina por lo menos Que es algo positivo En la máquina... Si la máquina me hiere Me mata, ¿ok? Así que... Es mejor que... Me hieran estos soldados Son más fáciles de controlar O sea, de matar Ah... Está... Claro Ahora... Nunca quise cambiar de arma Porque no quiero perder mi... Super arma Un problema Ah, ok Si está... Está funcionando Está funcionando Pues me faltaría solamente Una pie, ¿no? Que es la que está allá Que... Está un poco difícil Llegar a ella, la verdad Solo... Solo disparo porque... Veo el cosito rojo, nada más ¿Crees que eres más listo que yo? ¿Crees que dejaré a Medici en paz? Eh... Veamos... Ok, entonces... Hemos superado la misión Eh... Esto fue raro porque... Sinceramente... Una nave... Espacial... Unos militares chungos... Plintados... Y muy hábiles... Si... Justo a esos me refiero... Han estado capturando... Un montón de rebeldes de Medici... Y de otros rincones del mundo... Pensé que querías saberlo... E ir... A salvarlos... O lo que te parezca... Mire, fíjese... La caída... Lo único que hemos averiguado... Es que tienen un avión de carga... En una pista del noroeste de Medici... Es la mejor pista... Mmm... Todas tenemos solamente una pista... Eh... Voy a echar hacia atrás un poco el mapa... Para ver qué es lo que tenemos... Porque... Obviamente... Acá hay más... Fíjense ustedes... Libera... El asentamiento... El sitio de extradición... Mientras... Rico pone fin... A los operativos de extradición... De Bavarium... En Medici... Sheldon... Descubre... Que el... Edden... Guarda... Un... Az letal... En la manga... Rico... Debería evitar... Que... Eddon... Destruya... Medici... En su búsqueda de verbales... Para desbloquear... Libera... El asentamiento... De sitios... Estres... Sitio de extradición... Eden... Alfa... Sitio de extradición... Eden... Alfa... Que debe ser... Que debe ser... Supongo que este... Si... Ese es... Y... Suponer que son dos... ¿No? Porque... Si... Si... Son dos... Bravo... Alfa... Entonces... Ahí están... Ya los vi... Ehm... Voy a ir... A... Y me voy a tomar... Dos sitios de extradición... Ehm... ¿Quieres bailar? Porque... Creo que es ya lo que me toca... En realidad... Ehm... Ya que estoy haciendo la misma misión... Preferiría... Tomarlo... El mismo caso... ¿No? Entonces... Porque... Fíjense que es una misión bastante importante... Así que... Lo vamos a tomar de todas maneras... Así que... Lo vamos a tomar de todas maneras... Un segundo... Igual... Igual... Ya estamos con el... Tiempo... Ehm... Ehm... Veamos... Ya estamos casi con el tiempo... Yo no... No creo que alcancemos... A... A... Hacer todo... Lo genial ahora es que uno puede volar muchísimo... Y ya no necesitas helicópteros ni balizas... Probablemente las balizas sean importantes... No solamente por el hecho de que... Tengas las armas... O sea... Puedas pirar más... Pero solamente por eso... No es... Creo que nada... Nada importante... Así que nada chicos... Yo creo que eso va a ser por el día de hoy... Ya saben... Suscríbanse... Déjenme likes... Comenten bajo el video... Abre la campana arriba... Y los veo en un próximo episodio... Cuídense...